muy buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes sólo de la tarde señores hoy es lunes 12 día de las razas de su magnífica de eso no se usa de qué decir eso fue con nosotros éramos chiquitos en la escuela enseñábamos que el día de la raza y este tremendo disparo y este abuso pero raza cuál la raza de qué entonces ya eso no se estila eso hay que decir 12 de octubre día de la raza ok la corte buena tarde prende el micrófono como está usted doña consuelo que está hablando de todo que antes decíamos en la época de los 10 el día de la raza mucho tiempo actos y trabajos por el día de la raza en españa se hizo el día de la fiesta nacional se llama y los reyes así que se hizo dice que algo siempre se hace un desfile pero esta vez con lo del cobre y como está madrid y todo españa está grave muy mal sí entonces no hay otra localidad de cataluña en cataluña va para allá también a cerrar el caso que me de pedro como que se llama el de podemos pedro iglesia pago iglesia pago iglesia fue por primera vez con una mascarilla republicana el rey la reina y las princesas siempre van verdad una actividad donde participa la monarquía él fue con su mascarilla republicana la esposa fue vestida de morado y un abucheo en el periódico abc en el periódico abc un abucheo del público que había en contra de pedro sánchez uuuh asesino dimiste busque el periódico abc español no me diga y aplaudiendo al rey déjeme chequear eso yo me mando el periódico abc si no he visto hoy los mensajes pero yo me mandan los mensajes de la noticia cada minuto para que lo sepas que bueno doña consuelo pero bueno yo me alegro desde aquí porque hay comportamientos que la gente tiene que entender que es posible que le salga bien momentáneamente pero usted no puede romper con las tradiciones y la cultura de su país de su nación míralo míralo si lo estás viendo ahí sale lo viste ahí dice que los abucheo asesino hasta asesino le dijeron oye lo que le decían asesino fuera sánchez dimisión desde el público y aplaudiendo y vivas al rey es que se lo han buscado han buscado definitivamente y iban a terminar todos así por suerte cipra se dio cuenta temprano y enderezó el camino en grecia en grecia bueno queríamos decir que la muerte de ibelice prad de pérez ibelice qué decir de ibelice no todo lo que todo lo que le dio a este país todo lo que nos dio a nosotros todo lo que le dio a la educación eso y mario emilio mario emilio gracias por prestarme a ibelice también por ese tiempo gracias mario y a sus hijos gracias por prestarme a ibelice gracias pero la verdad es que ibe era algo especial inteligente brillante dinámica hiperactiva actualizada actualizada como usted no se imagina carajo leía se preparaba estudiaba dirigía la escuela oye Juan qué tolete yo la conocí en la dirección del instituto jose francisco peña gómez que está ahí en la bolivar que los partidos parte de los problemas que hay en los partidos es que las escuelas de formación se cayeron se cayeron totalmente totalmente el último esfuerzo es el de ella que trabajó para permanecer para que permanezca viva esa escuela iba al interior del país me recuerdo que la última vez estuvimos juntos en santiago también con w fernández fernández una gran dama doña con valores con importantes educadora por encima de todas las cosas en cada intervención que hacía en el partido no importaba en el prd me refiero el tamaño de la crisis la dimensión de la crisis de ella se aprendía una intervención de ella era para escucharla imagínate bueno bueno y ven gracias gracias y va la el velatorio va a comenzar está en la prensa a partir de las cuatro de la tarde de este lunes que en la en nombre de Abraham Lincoln en nombre del prd Miguel Vargas emitió un mensaje muy interesante oportuno correcto porque la verdad que que milagros doña y belice sirvió al prd casi toda su vida y hay que reconocerle ese mérito otra mujer que destaca sí muy bien y el presidente por supuesto también con razón quería decirle que también quiero felicitar a otra dama a Inés ahora es la directora de diario libre lo previmos desde aquí doña Consuelo no había otra sustituta brillante cuando yo sea grande yo quiero ser una periodista como Inés Aispo cuánto talento y capacidad tiene esa talento capacidad cultura carajo y no se desenfoca doña en su lo importante es que ella yo nunca la he visto desenfocada de su rol de periodista ella tiene las posiciones que tiene exacto porque lo malo es cuando usted se desenfoca sí Inés felicidades excelente decisión del diario libre del señor Peñerano y por supuesto nosotros le habíamos mandado un abrazo a Adriano Miguel claro oh doña llevó ese periódico a donde lo llevó admirado amigo Adriano Miguel sí señor bueno Ángel entonces doña las cosas que tenemos adelante adelante no 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 termine usted bueno no yo te quería decir por supuesto comenzó la la convención del PLD entonces yo creo está el discurso de Danilo pero yo decía como que el PLD lo que ahora mismo la crisis del PLD o sea tiene la situación política encima ya hay todo lo que dijo el presidente y la forma en que usted tiene que ir para afuera incluso los mismos Estados Unidos y lo vimos esto se acabó bueno pero hay algo que yo te lo decía es la mística del PLD que lo dijo Danilo esa mística del PLD que tenía el PLD que los hacía cohesionarse yo creo que deben buscar a este al brasileño tú crees que el brasileño Santana Joao Joao yo creo que debería tener una gente que desde fuera los vaya porque yo lo siento yo lo siento con un problema de de pérdida de autoestima óyeme lo que yo pienso es que están chocados están chocados doña pero vamos a esperar lo que pase mañana con la reunión del comité van a responder mañana porque lo más interesante de todo esto es como y me luce muy 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 inteligente ellos concentrarse en la apertura de su congreso de su congreso eso lo hicieron muy bien un buen discurso también de Temo doña Consuelo no solamente el de Danilo el de Temo también fue muy bueno y mañana ya inició esto si eso arranca eso dura como se hicieron muy bien ellos se dedicaron a su congreso ok pero yo lo siento yo lo siento que le falta o sea doña están chocados todavía están bien para para la confrontación de que ellos han sido con esto porque y la que les espera y la que les espera porque ahora es que va a comenzar el otro show el show de los presos va a comenzar ahora ahora pero el 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 que lo confrontara sectores empresariales que trabajaran para sacarlos del poder gente inclusive que el gobierno del PLD les 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 hizo prosperar todos los gobiernos a situaciones extremas solamente Danilo los gobiernos del PLD entonces perfecto este es un choque duro doña ahora tienen que enfocarse hacia una nueva visión de partido dirigida a lo que hoy son los los líderes de la sociedad los milenian lo que es a quienes deben aspirar a llegar como como organización política porque parece que en la administración de la crisis el PRM va a tener que recular y va a tener que ver cómo confronta la crisis porque hasta ahora los niveles de popularidad del PRM indiscutiblemente están por las nubes pero la crisis no ha comenzado estamos en una recuperación perfecto pero la crisis nos va a chocar lo único que yo quiero que me digan lo único que yo quiero que me digan que me digan lo preguntaba en mi programa a lo mejor tú tienes la respuesta a mí me llamó me llamó poderosamente la atención un artículo del 9 de octubre pasado o sea estoy apenas el viernes el viernes de nuestro querido aunque él no lo crea Isidoro Santana él es ministro entonces Isidoro el paquete impositivo que acompaña el presupuesto él hace la crítica que se le hizo más o menos similar de que un presupuesto no meten trabajo en la mesa pero tiene un párrafo que yo dije ¿cómo? dice Isidoro que debe ser cosa separada el presupuesto y los impuestos todo eso lo dijeron finalmente otro error que todavía se puede enmendar es decir que los impuestos solo se aprobarán por medio del consenso pretender hacerlo así es para que nunca se aprueben o comprender poco de impuestos nunca habrá consenso para eso me parece inteligente eso ¿me entiendes? dos y oye esta finalmente pienso que el gobierno cometió un grave error político en plantearse dos reformas tributarias durante su periodo pues estos impuestos son apenas un pellizquito para lo que tendrá que venir después si es que de verdad si es que de verdad se pretende una sociedad más justa y equilibrada proveer servicio público eficiente salud educación agua policía justicia etcétera y criticando la cuestión de los impuestos dice que en el gobierno del doctor leonel leonel fernández por recomendación de andy da warre y jaime ariste se inventaron una figura cuando leonel con los inicios de leonel cuando intentó hacer la reforma fiscal más neoliberal que ni siquiera pinochet ni reagan ni la tache llegaron a tanto y pasarlo de contrabando como parte del presupuesto de 1997 la reforma neoliberal yo creo que hicieron rotar la cuenta de forma neoliberal bueno ahora no porque yo lo que ¿cuál sería esa reforma? yo tengo que buscar yo lo llamé pero no no pude hablar con él para que me señalara la reforma del 97 es la ley de capitalización la 141 97 porque tú bien dijiste y creo que es un tema que yo lo estaba recordando en mi programa dos cosas que tú dijiste que quiero sacarla a reducir una tú dijiste que echar hacia atrás lo que el presidente echó hacia atrás que está muy bien claro pero que lo que queda el meollo de lo que queda es más importante que eso es más importante que eso que es la vaina de la capitalización exacto eso está ahí la venta de los activos claro la venta de los activos y lo que se arregló ahora tú dijiste el viernes es pecata minuta claro doña claro porque la verdaderamente fuerte el plato fuerte es seguir con la venta de las acciones de las acciones dijiste tú claro doña eso es inteligente sí claro y lo voy a repetir y óyeme óyeme lo que yo me encontré también como que lo dijiste tú también como leonel fernández casi quiebra a la república dominicana hito bisonó república dominicana según el fondo cerrará el 2012 con un déficit fiscal de 204 mil millones de pesos dice número que fue luego ratificado corregido por el fondo y terminó en 212 mil millones de pesos esto es un 8.5% del producto interno bruto por eso que esto dice que leonel fernández casi quiebra a república dominicana por eso es que nos salvamos porque danilo apareció doña consuelo no me digas nada nos salvamos porque danilo apareció yo quiero que me diga si a leonel lo van a incluir o lo van a sacar no no lo van a incluir porque él es aliado él es aliado doña leonel se salvó de nuevo ya no me ha preguntado magistrado oye yo lo que quería ir como juntando las piezas del rompecabezas ahorita doña porque ese tema como que no era propio para los viernes yo quiero referirme de nuevo a lo de la opción para la las ventas de las acciones me gustaría que usted vamos a hablar con la gente doña consuelo ahora mismo vamos a preguntarle a la gente si está de acuerdo con 45 días más de la capital el fracaso de la capitalización diario libre ahí están todas esto fue en el 2007 la capitalización una reforma que todavía no logra sus objetivos en el 2007 pero leonel está libre de culpa alabado sea el señor está bien ok teléfono comunícate 809 540 1065 1-809 200 1065 desde el interior sin cargos 1-833 610 1065 desde los Estados Unidos sol 106 106.5 la más interactiva buenas tardes son de la tarde 45 días más 45 días más la gente está de acuerdo porque yo voy a fijar vamos a irlo vamos a ir ¿qué usted dice? ¿eh? doña Consuelo Augusto de Nueva Jersey mire doña Consuelo ajá dime New Jersey Nueva York bien breve a Nueva York bien breve bien breve mire buscando aquí se puede hacer un presupuesto mire ahí ya no está Ole ni Elizabeth que pueden hablar con el presidente pero que le hagan llegó la hora del dominicano en el exterior que le hagan un paquetico junto mire hay muchos dominicanos que viven en el exterior retirados ya que pueden ir a la dominicana llevar esa fuente de ingreso ese seguro social que reciben y todo eso a su país pero como lo hacemos si no hay un incentivo a que regresen usted me entiende un paquetico como que le exoneren el carro un buen carro que le lleven una mudanza y así por el estilo por otro lado ok ok a doña Zeneida usted tiene que ayudarla porque ella se pasó tres años buscándosela con el peli y no ha conseguido nada tres años Zeneida viene con más muchachos tiene una manita que esa mujer ya te sabe pero yo se la doy siempre yo hasta una mochila que me daban a mí para repartirla se la daba a Zeneida para que la repartiera a ella hasta eso nosotros siempre hemos respaldado a Zeneida y ella lo sabe una comunitaria número uno buenas tardes no se entiende nada buenas buenas como está usted doña aquí máximamente mi amor un abrazo el patrón le saludo a Meran de aquí de los huaricanos hermano todo bien patrón estamos de acuerdo con los 45 días debemos seguir tomando medidas porque si se sueltan los chivos hay problemas hay que tomar medidas yo no lo voy a explicar ahorita porque no no estoy de acuerdo gracias gracias Meran y usted está de acuerdo con los 45 días yo como estoy trancada me inverosímil buenas tardes placer desde Nueva York un saludo Nueva York adelante Nueva York ay 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 lea que está para allá lea oye eso lea quiero hacer una presentación dime mi amor cuide y los dominicanos tu tienes contacto con más dominicanos claro yo vivo aquí en el área dominicana no yo sé pero como hay muchos enfermos también o como como tú ves eso si lo que pasa es doña Consuelo que lamentablemente nosotros los de la clase baja somos los que están en el medio somos los que tengo que escoger el tren los que tenemos que escoger los buses los que estamos trabajando aquí el rico se fue para su casa de campo que tiene está trancado por allá por ejemplo yo trabajo en un edificio ese edificio tiene 29 apartamentos yo soy el portero de ese edificio de todos esos 29 apartamentos solamente hay 5 personas y es porque rentan los otros que son dueños se fueron para los campos para los campos los suburbios ricos si lo vieron es su segunda vivienda muchos aquí también lo hicimos así que es normal es un llamado a aislarse doña Consuelo bueno dice el de la OMS o el que tiene una segunda vivienda toma entonces la alternativa de aislarse dice el de la OMS la Nación Mundial de la Salud el señor no sé cómo que se llama el nombre raro que lo más probable que haya que volver al encierro dice esta tarde sale en la prensa al encierro tú estás oyendo en la costa tú estás oyendo en la costa ok que tú no para afuera para afuera ahí te lo tengo buenas tardes buenas tardes buenas tardes doña Consuelo patrón todo bien doña Consuelo doña Consuelo para hacer un llamado al director de la autoridad portuaria a mí me cancelaron el día 9 y quedan que yo voy a estudiar y esta es la hora que todavía ni el estudio el miércoles fui a buscar las cartas mis cartas me han dado pero cartas de cancelación Pedro de cancelación porque si no me van a a reponer como me van a ayudar para reponerme como no tengo un padrino ni la carta me la han dado y ya miren el tiempo por donde va del día 9 de agosto pero Pedro ¿cuántos años tú tenías en aeroportuaria? 3 años nombrado nombrado y te salía tu sueldo y todo tranquilo yo vi que torriste nombrado nombrado estaba yo pero por Dios resuélvanle eso a Pedro Mejía inclusive la autoridad portuaria el director de logística el director de logística nuevo que entró él hay una nómina de 16 empleados él dice ¿cómo hay 16? y mi mamá trabajan 6 entre los 6 yo estaba y lo que menos ganan así mismo dijo él lo que menos ganan son los que trabajan ¿cómo se llama el director de logística? al que el nombre se me fue porque yo era nuevo con hija de ahí al director de logística por favor resuélvanle el problema este es un comunitario de Huachupita a número uno por favor al director de logística de autoridad portuaria resuélvanle háganle su carta de cancelación y páganle si hay que pagar unos chelitos dénselo me canso que barbaridad como dice Neruda sucede que me canso de ser hombre dice Neruda buenas tardes ¿cómo fue que dijo? Neruda sucede que me canso de ser hombre Neruda bellísima dime tú no tienes venas poéticas porque tú no lo puedes coger por el lado que tú estás cogiendo esa vaina así que cállate la boca doña Consuelo yo no he cogido nada por ningún lado por ningún lado Consuelo usted es muy mal pensada usted debe de hacer duro por el pecho de una vez porque usted lo queda mal pensado de ese duro por el pecho sucede que me canso de ser hombre buenas tardes Consuelo me bendiga Amazon desde Ohio Ohio dime ¿cómo está eso? diciéndole al patrón que también en Ohio se ha quemado el contagio sí, sí sí, lo vi ha crecido bastante más de 30 estados están en esa situación en este momento se llama otra vez al encierro otra vez también en Ohio lo que no me gustó fue que oía el señor Fauci habemos muchos dominicanos que están contagiados también y las empresas lo han mandado para su casa así es ¿lo vuelven a reponer? sí, no, no ellos cobran desde la casa por 15 días están cobrando es una ley aquí eso no lo van a a tirar para los lados tienen que cuidarse el patrón porque de marzo aquí en Estados Unidos van casi van más de 215 mil muertos y dice el señor Fauci que de aquí a final de año de aquí a diciembre podían llegar a 400 mil muertos ahora ahora una pregunta tengo conexiones de que muchos dominicanos contagiados también empiezan ya para Santo Domingo en diciembre y algunos que no están contagiados pero se ligan con los contagiados van para diciembre para allá pero están viniendo y los que ya se contagiaron patrón lo que tienen es anticuerpos pero hay que cuidarnos y cuidarnos así es la familia que los recibe entonces la familia va a ser contagiada de la República Dominicana yo estoy de acuerdo con el toque de queda porque en Ohio pronto lo van a hacer yo creo que para bueno no lo van a hacer porque estamos creciendo bastante fuerte mira tú sabes lo que dice el director de la OMS Tedros Tedros ¿qué dice? expresó hoy su preocupación por el aumento de casos en regiones Europa y América y advirtió que ante ello a algunos países no le quedará más remedio que recurrir de nuevo a confinamiento en sus locales ahí está es el director de la OMS yo estoy de acuerdo con 45 días cuídate yo bendito gracias ay Dios mío Jesús mire ellos quieren comunicarse con nosotros buenas tardes rápido que nos cae arriba el boletín buenas ya ya nos quedan 4 minutos dice Lea buenas no son las 3 me faltan 4 minutos Lea nos vamos nos quedamos ¿qué hacemos? tenemos que irnos doña tenemos que irnos vámonos el sol de la tarde sol